La Administración Municipal a través de la Secretaría del Interior y Convivencia en trabajo conjunto con la Inspección de Policía está desarrollando una jornada de educación y sensibilización en lo relacionado a la ocupación del espacio público y las normas que se infringen con esta actividad. Dichas notificaciones se han realizado por la necesidad o por las constantes quejas por escritas y verbales que recibe la Administración Municipal de parte de la comunidad en donde se refieren qué medidas se están tomando o se van a tomar respecto de que no están pudiendo andar por los andenes, las calles están totalmente invadidas no solamente por vendedores ambulantes informales sino también por elementos de establecimientos comerciales que los sacan a las calles y a los andenes y no dejan el espacio libre para la libre locomoción de los ciudadanos. Si bien es cierto, todo el municipio de Granada presenta en gran medida un porcentaje de invasión de espacio público hay unos sectores focalizados y que requieren mayor intervención como es la carrera 13, la carrera 14, la 18, la zona rosa de los bares que no solamente esa percepción nuestra como funcionarios de que sabemos que hay que intervenir sino porque la misma comunidad no lo manifiesta que se tienen que bajar de los andenes, que no hay por dónde andar, que hay mucha eso provoca contaminación visual también, una mala percepción del municipio a los visitantes o a los mismos propios también entonces ha requerido la necesidad de empezar a hacer esos controles o notificaciones paulatinas en el municipio cabe aclarar, en estos momentos somos tres inspectores de policía pero no damos abasto para que en un día o dos días abarquemos todo el municipio en la notificación se les cabe aclarar también a la comunidad, hasta el día de hoy el señor alcalde, el secretario del interior no ha dado directriz de hacer un plan de choque que atropelle o vaya en contra de los derechos fundamentales que le asisten a los vendedores ambulantes informales simplemente se está haciendo una campaña de educación de información para que sepan que en determinado momento de que la policía nacional competente en estos casos como segunda instancia de imponer las órdenes de comparendo y hasta el cierre de los establecimientos comerciales que propicien la ocupación indebida lo realicen pues están facultados y ya se va a tener como presente o presente una notificación previa por parte de la administración en donde se les informó que lo mejor era que se estuvieran de seguir propiciando la ocupación indebida del espacio público La inspectora reconoce las diversas opiniones que esta labor genera ya que hay quienes se molestan al momento de aclararle que están infringiendo en una norma así que se hace la invitación para que se evite invadir las zonas de espacio público Creo que la tarea más difícil y más grande que nosotros tenemos es reeducar a la comunidad reeducar al ciudadano reeducar en pro de mirar un municipio más organizado, más armonioso que vaya acorde a la normatividad con el plan básico de ordenamiento territorial que vaya acorde con la necesidad del ciudadano y de sus mismos derechos porque acá hay un choque de trenes entre el derecho fundamental a un ambiente sano y garantizar el espacio público también contra el derecho que alegan algunas personas, el derecho al trabajo y el proceso de reeducación con la comunidad es lo más difícil porque encontramos momentos en que llegamos como funcionarios de forma amable, educada presentándonos, informándoles porque no queremos verlos pagando una multa por un comparendo o con su establecimiento cerrado pues la respuesta muchas veces no es de la mejor manera y lo toman de carácter personal cuando pues somos funcionarios públicos que debemos de realizar unas labores para no incurrir en una omisión si bien es cierto hay unos vendedores que son estacionarios porque se les concedió ese beneficio provisionalmente porque fueron de pronto sacados de un lugar como fue la 14 o el parque central pero vemos con asombro que han llegado nuevos vendedores y que se dicen ambulantes pero ya crean un estacionamiento permanente en un lugar entonces e invitar también a los comerciantes de que nos colaboren si tienen un establecimiento comercial grande amplio pues no invadir los andenes porque pues es para mí es algo de mayor proporción si tiene la posibilidad de tener su local pues de realizar su actividad dentro del mismo e invitarlos también a tener los documentos legales en regla para el funcionamiento de los establecimientos y vamos a seguir trabajando para construir nuestra ciudad